La alegrita tu columbia La alegrita tu columbia La alegrita tu columbia Pero para mi mujer, pues te lo ve Que cortes tu cariño, que gris loco colombe La negrita cocorombe, se fue a bañar al mar Para ver si las plantas solas, su larita podía branquear La nenita cocorombe, a la playa se acercó Envidiando las conchitas, por su mal y no color Que haya salido, como una llora, como una espada Que hacía en el mar No estaba conmigo, se le acercó Y que no pose la palma, la saludó Y no pálgame, señor, pues que no ves Que si te crees tan solito, la gris de cocorombe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!